Caja de Ahorros presenta a Luis Grimaldo, finalista del concurso nacional de oratoria. Me llamo Luis Grimaldo y represento orgullosamente a mi amada provincia de Colón. Me gusta el fútbol, tenis y tiro con arco. La salsa que caracteriza a mi provincia somos nosotros, los colonenses. La pasión por lo nuestro nos motiva a seguir adelante, pese a las adversidades del camino, sin dejar atrás nuestras raíces. No te pierdas la gran final este domingo 19 de noviembre a las 6 de la tarde en una gran cadena de televisión radio e internet.